Mediante una cirugía virtual, los doctores estudian cómo hacer la reconstrucción. Analizan las venas y arterias de la zona del vientre para luego extraer la grasa y la piel del abdomen de la paciente e implantarlas en el pecho. Es una operación de microcirugía que consigue muy buenos resultados. No utilizas material extraño, solo utilizas la piel y la grasa del abdomen de la paciente. Es tejido vivo, por tanto, va a seguir la evolución natural a lo largo de los años, va a engordar, a adelgazar y eso ayuda a mantener la simetría cuando se hace la reconstrucción en una sola mama. Luego, además, el resultado mejora con el tiempo, pues las cicatrices cada vez se van difuminando más. El resultado para las pacientes operadas es tener un pecho con una estética muy natural. Cuando voy a hacerme revisiones, que tengo todavía revisiones periódicas cada seis meses, en muchos casos cuando me hacen las ecografías o las mamografías, muchos de los profesionales que las hacen me preguntan que dónde me he operado porque el resultado ha sido muy bueno. Yo no he visto a más mujeres operadas, con lo cual no me puedo comparar, yo estoy muy contenta con cómo estoy. Tan solo un 30% de las mujeres que sufren una mastectomía deciden reconstruirse el pecho.